¿Qué es el mercado de los expertos en mercadeo? ¿Qué es el mercado de los expertos en mercadeo? ¿Qué es el mercado de los expertos en mercadeo? Algo está ocurriendo, sobre todo cuando son 20 o 30 años ya lleno de pacientes. Es el evento de Cruz Giminián en la Ortega y Gasset. Sin embargo, hay algo que dijimos en contra de esa clínica y es que le va a pasar, me dice el doctor Caunabo de San Pedro Macorís, que él tiene la sospecha de que a Cruz Giminián le ocurra lo mismo que al doctor George, que cuando él desapareció, la estructura administrativa y la forma de manejar la medicina estaba tan girando alrededor de él, que el día que murió se volvió añicos el hospital San Antonio o el doctor Carl Teodoro George de San Pedro de Macorís. Me da la sensación, por el tour que me ha dado y muchas veces que he ido sin él, a ver si es un sueño o es verdad. ¿Cómo es posible que un médico venga hiperquinético porque es rápido, trabaja mucho? Yo veo 200 pacientes. No, él no ve, él ve 200 pacientes, pero todo el mundo sabe que si se le dedica 15 minutos a cada paciente, es humanamente imposible. Eso, pero resulta que él tiene 50 o 60 médicos en cubículos viendo pacientes que son pacientes que él va refiriendo, igual que es el único lugar que tiene cuatro emergencias, tiene dos resonancias abiertas, no, dos resonancias abiertas. Todos los diagnósticos de imágenes con un profesor que se llama Crespo, que se ocupa de todo lo que sean imágenes, con un tema de laboratorio en que pueden despacharse miles de pruebas al día, miles y miles de pruebas al día, de la forma técnicamente más avanzada. Y algunas fallas como algo que vi, que fue un centro de vacunación lleno de personas esperando vacunas que lleguen de salud pública. Ayer dijo el departamento de vacunas que es que no hay suficiente y cuando él necesita posiblemente 500, le mandan 30. Yo quiero comenzar a hablar con el doctor, con las vacunas y con algo que ocurrió recientemente en el centro. Doctor, ¿qué pasa con las vacunas? Fíjese, este lunes pasado, el doctor Gariz mandó mil vacunas, mil. Llegó un tumulto de gente que hubo que llamar a la policía de Cristo Rey y el coronel ya mandaron más de 10 policías para poder controlar a la gente. ¿Se fueron todas las vacunas? ¿En un día? En un día. En un día. Todas las vacunas se fueron. Y la gente ansiosa porque hay una mala información. Señores, no hay un solo caso de histeria. La histeria tampoco mata todo el que da. Eso es más, quizá mata menos que cualquier otra enfermedad. Pero no hay brote ni siquiera. Entonces, esa crisis histerica que se ha producido en la población, la gente debe entender que sí es bueno vacunarse porque no podemos estar en contra. Pero no hay esa desesperación. Yo no me he vacunado y yo tengo más riesgo de cualquier otro dominicano por la cantidad de pacientes que yo veo. Y si el paciente está enfermo, va a mi consulta. Entonces, yo sé que tengo que vacunarme y hay que hacerlo. Pero no hay que desesperarse. Entonces, al venir todo el mundo en masa, lógicamente los centros no tienen capacidad. Allá la muchacha que vacuna se nos puso mal el día. Y hubo que poner tres enfermeras más a vacunar. Y después se va al centro. Usted fue ayer, al día de ayer, perdón, pero que no había vacuna. Y sin embargo estaba lleno. Bueno, a ese día llegaron y se terminaron 30. Se acabaron una vez. Y la gente se va, pero si no, a fin de ir a la calle. A propósito del orden, doctor, yo le quiero preguntar algo. Dice que el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. Y venir aquí en el 2018 a hablar de una clínica que yo vi a un joven doctor en los 80. Era la transición entre Jorge Blanco y Guzmán, o viceversa. Que Antonio Cruz y Minian comenzó a ver pacientes. Me llamaba la atención un letrero que tiene Carlos, que siempre estuvo ahí. Y que yo lo supe por familiares. ¿Por qué vas ahí? Dice, voy ahí porque es mi primo y no me paga. Entonces, ¿qué dice ahí? A todo el personal. Nunca pedir carnet de seguro médico o dinero antes de atender al paciente. Eso fue en los 80 y todavía el letrero está ahí. Y resulta que... Más necesario que nunca ahora. Sí, no, ahora él lo imprimió y lo amplió. El asunto es que el sitio, él ha tenido que hacerlo, no a retazos, pero a una cosa que se parece a eso. Entonces, luce caótico porque es en un lugar en donde ya no puede ni siquiera comprar porque los vecinos se han puesto muy interesados. Por ejemplo, tenía dos lugares magníficos de expansión enfrente, dos naves industriales, pero están pidiendo como si fuera en la Churchill con 27 de febrero. Porque ven la oportunidad de negocio. Está aprovechando. El problema es que, como él estructuró eso, decíamos que, aunque sus hijos son médicos, dos de ellos, tiene el problema de que da la sensación de que la organización podría perder la mística y el espíritu que tiene en cualquier otra mano. ¿Usted está consciente de eso, doctor? Sí, es muy consciente. De que eso está a su medida. Porque píjese que pasa. Nosotros somos cuatro hermanos y somos totalmente diferentes. Yo tengo un hermano, que quizás usted lo conoce, sí, se lo conoce, claro, Frank, mi esposo de Heráez a Rodríguez, sí, que es totalmente opuesto a mí. Él me critica, me dice, un día me encuentro enfermo en la casa y yo no tengo aire, y me dice, ¿para qué tú trabajas entonces? Él no, es todo diferente. Mi mamá, cuando pequeño, me ponía la comida junta, el arroz, la fichuel, la carne. Junta, en el mismo lugar. Había que ponerse separada, siendo más joven que yo. Es decir, que hasta en la familia se ve eso. Y, por supuesto, un hijo no necesariamente va a ser igual que uno. Sin embargo, he tenido la suerte de que tenga un hijo varón, uno solo, y ya se gradua de médico. Tiene 21 años. Y a mí me ha sorprendido. Y buscar, por ejemplo, una compañía de esas, que se pagan hace unos cuartos y que organizan cosas. El coaching, el dule buble, ¿cómo llamará eso? Dugiliger. Dugiliger, de esas vainas. ¿Usted no se ha entusiasmado con eso? No sabía. Oye, la única clínica privada que ha crecido en los últimos 10 o 15 años, la única, y sigue expandiéndose en la acrofimia. Doctor, a propósito de esa expansión, yo veo que ya eso se hizo un monstruo en Cristo Rey. ¿Cómo se controla, sobre todo, la seguridad ahí? Déjeme decirlo. Usted no vio nada, usted no vio ni el 5% de la clínica, porque son varios edificios. Al lado hay dos edificios donde están, inclusive está poniendo un centro primero en el país para tratar la conducta. Son unos médicos extranjeros y neocirujanos, dominicanos, para tratar los drogadictos, los adictos, los agentes agresivos. Pero es un tratamiento científico de verdad. Ya está listo, se va a inaugurar. También se está instalando en el otro lado una gamma cámara de dos cabezas. Y antes de contestar esa pregunta... ¿Para qué son las gamma cámaras? Eso es un equipo que en vez de tirar radiaciones, como tira el tomógrafo, lo que hace es que absorbe. O sea, las radiaciones se las da al paciente. Entonces con este equipo usted puede detectar un cáncer que todavía no ha dado síntomas. Es decir, ¿por qué la gente muere de cáncer? Casi siempre. Porque cuando se descubre ya es poco tarde. Y esos equipos que yo los vi, que son fabulosos, tienen recursos a mano que lo manejan bien. Sí, claro. ¿Y dónde te prepara esa gente? No, yo no soy... Porque hay una bóveda en que se hace resonancia. Dos. Que ahí hay que buscar un científico. Hay una que está en América, una en Colombia, Miami y nosotros. Pero no abierta en el sentido de que no meten un túnel. No, no, está en una cápsula. Abierta. Es de una malla metálica abierta que usted ve al paciente. Déjeme ayudarlo. Todas las resonancias tienen un arco, un tubo, una cámara desesperante que dispara unos sonidos. Y que el paciente le da pánico y está ahí adentro. Eso, eso se amplía y se convierte en una cámara grande en que el paciente está suelto ahí adentro en la cama. Pero se cierra herméticamente. No, esa última no. La primera sí se cierra herméticamente en una jaula, pero no se usa el túnel. De esa hay cuatro en el país nada más, cuatro o cinco. No la tiene los grandes centros médicos del país. Un equipo así, ¿cuánto vale? Puede costar dos millones de dólares. No sé, perfectamente no. Se hacen arreglos con las fábricas para que lo coloquen ahí a porcentaje. Compañía de que lo entran ahí. Doctor, otro asunto. Usted sabe que cuando se critica a una gente no se le hace la crítica a él, sino que lo dice en la calle. Un corte dice, no, lo que pasa es que Cruz y Minian, el Estado le da cuarto. Y las fundaciones de fuera le dan cuarto. Pero ellos no saben que esas fundaciones, hasta cuando se entrega una donación, hay que mandarle la prueba. O una carta, o un video, y ellos tienen eso constatado de que food for poor, es decir, comida para pobres, que manda un furgón cada mes. Más de lo que yo quiera. Todo lo que usted quiera y no quiere más, porque no lo puede manejar, esa gente tiene prueba de que eso llega a donde tiene que llegar. Ahí no se comercializa eso. La pregunta es la siguiente. ¿El Estado le da algo a la clínica de subsidio? La clínica paga al Estado millones de pesos mensuales, millones. ¿En qué? Por impuestos. ¿Usted paga impuestos? Pero millones, millones, varios millones al mes. ¿Sobre beneficios? Bueno, los impuestos son, como que se le cuenta a un médico, de los beneficios de la clínica, tienen que pagar millones al mes. Y todos esos médicos, que yo nunca, yo a veces quería robarle dos o tres para llevarse a otro sitio. Y me dicen que están muy bien. ¿Qué forma de trabajo tienen ellos que están conformes? Bueno, déjeme primeramente contestar la pregunta anterior, porque me interesa mucho eso. Nosotros solamente recibimos donaciones únicas, exclusivamente, del público y más nadie. ¿Y ellos dan dinero? No, nunca. Más nadie. Son furgones de materiales médicos o medicamentos, lo cual tenemos que pagar de impuestos y ponerlos ahí. Entre 100 a 150 mil pesos por cada furgón. Pagar. ¿Cómo? Autoridad portuaria. La naviera, 60 o 70 mil. 3 mil dólares cuesta cada furgón. Sí, ponerlo ahí. Ponerlo en el lugar. Para entonces, yo comencé a organizarlo y saber a quién se lo voy a dar. Y no hay hospital de respuesta. Y todos esos hospitales del Estado, directores y administradores, que yo veo que van allá a la nave. ¿Qué es lo que usted mide para entregarle, por ejemplo, arroz? A todo. Equipo médico. A todos, a todos, a todos. ¿Pero el arroz a quién se lo da? A todos los hospitales de fundación. Por ejemplo, ayer, cuando, anteayer, fueron tres, todas juntas de vecinos de Villa Meya. Le llené una camioneta de arroz vitaminado. Ayer fueron también de Mao. Bueno, pues, se lo hubo echado, que es una persona que yo quiero mucho. Esos son los que mandan en el hospital Marcelino Vélez. La junta de vecinos. Bueno, pero ya... No, los comunitarios. Ellas son su trabajo. A veces con sus aspectos, pero lo hacen. Y qué bueno que existan. Son los defensores de la causa UTA. Y además, si yo no existiera, se pisoteaban a los derechos. ¿Pueden mentirme a la pregunta? No recibimos donación de nadie, que quede claro. La clínica no recibe donación de nadie. La fundación sí, pero la clínica tiene que subsidiar a la fundación. Pero Salud le da cuatro millones de pesos a diálisis. Al año. Eso es de ciento mil pesos. Al año. Al año. Ah, tiene que diario. Es al año. Entonces, esos 37 pacientes que se hacen al día, no pagan lo suficiente. No, no pagan diferencia. Muchos son gratis. Y otros son de algunas compañías de seguro que pagan dos mil doscientos pesos la diálisis. Pero ocurre que el kit cuesta dos mil novecientos. Significa que en treinta pacientes son veintiún mil pesos diarios de pérdida. Que al año son, al mes, serían seiscientos mil y pico de pesos. Nada más de pérdida. Y recibimos cuatrocientos mil pesos. Cuatro millones. No. Al mes. Cuatrocientos mensuales. Trescientos y pico. Cuatrocientos. La diálisis. Pero la clínica subsidia la fundación. Pero, ¿qué pasa? Pero hay veinte programas. Está el programa. Un momentico. Antes que se me olvide. ¿Y vacunación a mea ahora con la disteria o es permanente? No, no, no. Salud pública. Y Garib. Le suple siempre esa vacuna. Sí, sí, sí. Oye, una de las cosas que mejor ha funcionado en este país es malaria y vacunación. Y los programas de tuberculosis. Aquí se critica mucho la salud pública. Pero hay programas muy buenos que hay que elogiarlo. El programa de vacunación que tiene República Dominicana es envidiado en cualquier parte del mundo. Y lo digo porque nosotros tenemos un centro de vacunación. Déjenme decir una cosa. Es la única cosa donde los pobres superan a los ricos en la vacunación. Porque mientras un rico va donde un pediatra, una equiclínica, un pediatra que anda con la vacuna en una neverita o en su nevera o en su consultorio, ocurre que la energía eléctrica no se le puede ir a la nevera porque se daña la vacuna. Entonces, las vacunas de salud pública, todas, todas están vigiladas por la OPS, Organización Panamericana de la Salud. Y salud pública tiene cientos de centros de vacunación gratuitos contra meningitis, hepatitis, B, listeria, todas las enfermedades. Y allá hay un centro. Y ese centro está catalogado según salud pública y ahora OPS como el mejor del país en la funcionamiento. Todas las vacunas son gratis. Solo que ahora con esta crisis térmica de mala interpretación de la ciudadanía, ha ido todo el mundo a la avalancha. Y eso sí que nos ha creado un problema tremendo. Gente que quieren hasta quemar la clínica porque no hay vacuna. Que no estamos robando la vacuna. Que si tuvieran cuartos se la pusiéramos. Es que no hay. Ese es el problema. Entonces, eso nos ha creado un problema. De gente que sale muy disgustado. Porque aquí ya en la avalancha, mil personas un día, el lunes. Y si se están colocando esa vacuna, se la vende a salud pública para importación. ¿No le puede vender directamente a ustedes? No, no, no. Nosotros no podemos comprarla porque primero... Ellos no la cobran. Es gratis. Pero salud pública la suministra toda. Vacuna. Déjenme decirles. Si yo tuviera que vacunar a un hijo mío, nunca lo vacunaría con un pediatra privado. Si no con los centros de vacunación de salud pública. Porque esa nevera, todas tienen un control de temperatura. Todas. Y muchas son de gas para que no se vaya, nunca se dañen. Y donde no hay esa nevera, ellos le exigen un inversor a la nevera. Vigilado para que la temperatura nunca varíe. Usted no ve que hay gente que le da sarampión a bien se vacunado. ¿Por qué le pusieron una vacuna que no funcionó? Porque no es verdadero. Doctor, usted sabe que no importa la especialidad. Todo paciente, después que tiene un diagnóstico, sale con una receta. Sí. Y estamos hablando de miles de personas diarias. Miles. La pregunta es la siguiente. Dice un laboratorio nacional que si podría lograr con la clínica un acuerdo similar al que tiene Cruz Simeñán con un laboratorio mexicano que se llama Genoma. No entiendo. Si podría hacer, ¿qué? Que ustedes tienen un acuerdo con un laboratorio mexicano. Nosotros no. No lo tienen. No conozco eso. Con ningún laboratorio. Con ningún. De hecho, yo no puedo recibir donaciones de nadie porque la institución que nos envía eso nos lo prohíbe. Mucha gente me llama de fuera. Doctor, quiero mandarle esto. Quiero mandarle a la cama. Yo no puedo aceptarla, lamentablemente, porque tengo un compromiso. Esa gente aquí le daban donaciones a más de 20 instituciones, inclusive a la iglesia católica y muchas más y suspendieron a todo el mundo. Solamente nos daban a nosotros. Doctor, se dice, por ahí inclusive de bromas, decimos no, es que hay algo, un encanto en Cruz Simeñán que debe ser brujo. Cuando te dicen brujo, ¿usted se pone bravo? No. Primero no creo en esas cosas. Yo creo en Dios por encima de todas las cosas del mundo. Si los brujos tuvieran poder, fueran ricos y todos tienen que estar engañando a la gente para vivir. O sea, son ignorantes y más ignorantes el que cree en eso. Lógicamente, existen muchas cosas sobrenaturales que yo le he podido vivir. Pero no estrenó el milagro que hubo allá. ¿Qué pasó? No. En muchas ocasiones, múltiples. Y yo no tomo datos de eso porque no me interesa. Pero si hago un llamado por aquí, seguro que vienen 20 o 30 o 40 personas que son, que vivieron eso. Que eso, espérense, ¿qué es un milagro? ¿Es algo que la ciencia no puede justificar? Sí. ¿O algo que definitivamente hubo una mano extraña que lo produjo? Es algo que se produce y que el hombre no tiene explicación para ello. Que no hay explicación. Por ejemplo. Díganos algo que no tuvo explicación. Oigan bien, este caso que voy a mencionar, después de haber vivido 300 años de medicina, y digo 300 años porque yo paso visita los 365 días del año, inclusive hoy a más de 80 pacientes ya hoy pasé visita, hoy. Entonces, ahí voy a un consultorio, usted sabe que hay más de 200 o 300 personas en este momento en la sala de espera. De mi consultorio, no de la clínica que tiene 300 y pico de médicos. ¿Qué pasa? Hay un niño, una joven, que yo aprecio mucho. ¿Por qué? Es una persona que comenzó a trabajar conmigo allá. Tiene un niño. De repente el niño se pone malo, con una anemonía, lo internamos allá, le hacemos una radiografía y el niño nace con un tumor que abarca casi todo el pulmón. Le hicimos una tomografía, se confirma el tumor. Entonces lo mandamos al INCAR, Instituto Nacional del Cáncer, que queda allá por la Cora de Cirón. Ahí lo vio una oncóloga. Efectivamente hizo su estudio, resonancia, tomografía. Dos bioseas, bioseas meterse dentro del pulmón y sacar un pedacito y mandar a estudiar. Confirmado el tumor canceroso. ¿De pulmón? De pulmón. ¿Metastásico o primario de ahí? No, el tumor primario de aquí, de un niño. Le dan quimioterapia, el niño sigue mal. La mamá cree mucho en mí y me llamaba todos los días, me dice tío, ay tío ven a verlo, si tú le pasas la mano ese va a sanar. Pero yo no puedo salir de la clínica, usted ve como eso. Por favor ven. Entonces el lunes, este lunes, este lunes y ahora esta semana, en Sedimax lo iban a operar del tumor, abrir el pecho para sacar el tumor y posiblemente el pulmón, por lo menos el tumor. Ya con todos sus estudios, en Sedimax este lunes. Pero ocurre que el niño se pone malo cuando van a ir a cirugía y comienza a toser y el médico lógicamente suspende a cirugía. Ella coge a su niño y sale huyendo y me lo lleva. Y allá en el consultorio, delante de más de 100 personas, se me inca llorando y me dijo, tío tú puedes salvarlo. Oiga bien, eso es la primera vez que me pasa en mi vida. Después de 300 años, como yo decía, haciendo medicina, por la cantidad de pacientes y el tiempo que tengo, son 36 años. Pero si usted... Doctor, no haga eso. Déjame decirme. No, porque está poniendo actitud a usted que usted no hace. No, está bien. ¿Cómo es? No entiendo. Que parecería que usted curó al niño viéndolo. No, yo no curé, yo no curé a nadie. Ah, bueno. No, yo estoy diciendo lo que pasó. Yo quiero una explicación de eso. Porque, ¿quién soy yo para curar? Pues tú curan algo orgánico. Pero solamente Cristo. Y sí pasó, lo hizo Cristo. Pero pasó. Me dice, tú puedes curarlo. Le digo yo, vamos a hacerle una radiografía al niño. Me dice, no, tío. Yo, vamos a hacer esa. Ya hicimos. Nada, limpio. Mandé la placa, ya hicimos otra. Con varios reyólogos y todos me confirman. ¿Buscaron las anteriores? Todas. Y se las puedo traer aquí. Y les puedo traer a biopsias. Y les puedo traer todos los estudios que hicieron. El niño. Ahora, ¿cómo pasó? A mí no me explique. Yo no sé cómo. El niño toseó en Sedimán o vaya en la clínica. No, no. En Sedimán cuando lo iba a operar este lunes. Lo suspendieron. Suspendieron a cirugía por la gripe que le dio. El lunes. Y llegó al consultorio limpio. Llegó allá. La mamá hizo ese gesto. Y yo, lógicamente, me conmovió. Me llegó. Por eso dice Cristo. Que tú puedes traer a una montaña de un lado a otro y tienes fe. En ese momento yo tuve esa fe. Es la primera vez que he vivido esa experiencia. Así tan fuerte. He vivido otra, pero no como esa. Ese niño se le puede seguir dando seguimiento. Claro. Yo puedo traerlo aquí. Puedo traer toda la radiografía. Toda la tomografía. Puedo traer la biopsia. Y puedo hacer una placa. Puedo hacer todas una al lado de otro. Para que la ciencia dé una explicación de eso. Yo no entiendo ninguna. No lo entiendo. Así que a mí nadie me pregunta qué pasó. Porque yo no sé qué pasó. Doctor Jiminyan. Recientemente, una doctora que trabaja en cuidado intensivo, tomó un video sobre la situación de una unidad de cuidado intensivo y que tenía una mayoría de pacientes haitianos. Eso Senasa, Servicio Nacional de Salud lo crítico y habló de votarla. Nosotros entendimos que lo que ella hizo fue un acto ya que no se incendió pacientes ni nada. Fue bueno inclusive para el gobierno porque la primera acusación que tiene el gobierno es que los hospitales están en un desastre. Entonces, esa unidad que usted está viendo en televisión, que es una unidad de última generación, ¿por qué el gobierno en vez de incentivar y premiar a esa doctora porque le ha dado la justificación, el por qué y cómo se va el dinero del presupuesto en los hospitales? Le van a dar un castigo a ella. Mire qué pasa en ese aspecto. Toda persona que está enferma, no importa, sea haitiano, sea quien sea, a mí no me importa, hay que darle servicio de salud. Y hay que entender que esos haitianos que están ahí, que son haitianos, es cierto, han sido trabajando en construcción en el desarrollo del país, que se cayeron en un piso. Hay que dar asistencia médica igualito que si fuera la hija del presidente. Hay que dársela. Ahora bien, grabar dentro de una área prohibida, por ejemplo, sala de parto, cirugía, en nuestra clínica hay un centro de vigilancia, autobio, todas las áreas, pero no dentro de un consultorio, dentro de un baño, sala de cirugía, sala de parto, cuidado intensivo, porque son asuntos muy privados, aunque no se ve la cara. Yo felicito a los médicos mexicanos por defenderla, pero hay que tener cuidado para que esas cosas salgan, porque el hospital tiene que dar el servicio, el problema no es del hospital, el problema es del gobierno que permite que ellos entren. Ese más, ¿sabe qué yo haría? ¿Qué yo haría? Y que no me digan de su mano. Yo lo atendería como se están atendiendo, pero tan pronto se salga de una guaguay para ti. Para ti, porque tú hay que ser ilegal, debes respetar la ley, es un delincuente. ¿Por qué es un delincuente? Porque está delinquiendo, está incumpliendo una ley. Entonces, todo es ilegal, no paga impuestos. Puede producir una agresión a gente y no encontrarlo como lo que pasaron en la frontera. Entonces, por eso, el país tiene que tener sus normas. Pero el hospital no tiene la culpa, el hospital está obligado a atenderlo. Yo creo que tuvo un efecto positivo, pero no me gustó que se grabara dentro de una área privada. Bien. Y en cuanto a el doctor Chanel, déme decirle, yo quisiera que al doctor Chanel la sociedad lo conociera mejor. Yo lo conozco. Ese señor ha tenido una vida y una trayectoria de moral del principio que hay que envidiarlo. En Senasa, puso a Senasa a ser la mejor ARS, que eso nunca se ve en una institución de gobierno. Y aquí está haciendo trabajo extraordinario. Hay que tener cuidado cuando usted critica a la persona con tanto valor como el señor Chanel. Tiene una... Vimos ya que ella puso un funcionamiento en la ambulancia de la donación. Y el carro FUNEB. Sí. Vamos a ver entonces. Pepín debe estar contento con su ambulancia y sobre todo con el carro FUNEB. No, yo se lo llevé ayer tanto... ¿Dónde está? La foto. Ok, ahí usted puede ver. Esa es la ambulancia. Si usted puede ver la ambulancia, la ambulancia moderna con ventilador pediátrico, adulto, incubadora. Eso se compró. Usted sabe que la Fundación Pepín Corripio dio un millón de pesos a 100 fundaciones. En nuestro caso nos dio un millón de pesos y nosotros... Le costó un poquito más de un millón. Le costó más porque compramos un carro FUNEB. A ver ese carro se ve ahí. También el carro. El carro. Si hay un carro FUNEB. También, mírelo ahí. Si hay un carro moderno... ¿Por qué yo compré el carro FUNEB? Porque los pobres se entierran en una camioneta o en una guagua de un político muerto de la risa y entonces entierran a la persona. Eso es una burla a la pobreza. Eso es indignante. Y a mí me causa irritación cuando yo veo que un entierro va un político con la que hay aquí, aquí, en la foto para enterrar a una persona humilde. Ahí se van a enterrar los pobres. Gracias, como dice Donado por la Fundación Corripio, es cierto, que toma... Y cuando yo le llevé ese carro Don Pepín Corripio, mira Don Pepín Corripio ahí, ese carro de los trujos. Y llevé también, y llevé la ambulancia. Me dice, pero eso te costó mucho más. Digo, no, sí te costó, dime cuánto es. Digo, no. Pero sí, yo voy a aportar lo que faltó. Digo, no, señor Caribe Corripio, usted aportó. ¿Ese es Pepín? Sí, Don Pepín, ayer. Y quería él completar, a mí lo que me ha dado, Pepín, mirando el carro. Estaba tan emocionado que dio esta frase. ¿Sabes la frase que dijo él? El mejor regalo que me han dado. ¿Cuál? O sea, que habéis invertido el dinero que dio en una obra social. Dice, primera vez que veo eso. Eso yo, Don Pepín Corripio, y me dijo, ah, pero mira quién está ahí, el compadre. Sí, está ahí. Entonces, mire, cuando él vio el carro, ese carro costó más de ahí. Digo, yo traje importado, compré en 4 mil dólares ya, y aquí lo puso unito. Pero, ese carro está a disposición de toda la ciudadanía de la capital. Ya jamás que se entiende una persona en una camioneta, en un carro, un político con la foto muerto de risa. Eso es una burla. Doctor, ¿usted está sano? Hasta el día de hoy, sí. ¿Usted tiene 60 años? No, 64, 65, ¿cómo es ahora? ¿Cuántos hijos usted tuvo? Tengo. ¿Tú no? ¿Eh? Tengo. ¿Tiene? Tengo, ¿está vivo? ¿Usted se chequea todos los años? Yo no chequeo. Diga, sí. Oye, con él también, muy raro, bueno, tuve una fractura aquí, es un operativo médico, ¿usted se acuerda? Doctor. Eso me causó muchos problemas. Dime ahora. Doctor, la clínica, yo estuve viendo realmente, yo estuve viendo la ubicación, el emplazamiento de la clínica y me llamó mucho la atención que usted ha tenido que incluso extenderse de alguna manera hacia los solares que ha podido poder, pudiendo adquirir en el entorno y que si bien no es una configuración regular, tiene necesidad de seguir comprando casas por ahí. Claro, claro. ¿Cuántas casas que usted ha comprado por ahí? Yo no me acuerdo muchísimo. Lo que pasa es que ahí en Cristo, en un cuartico el tamaño de una electrina, eso es una casa, un patio. Sí. Entonces lo peor es que en ese cuartico te hacen un hoyo de electrina de 20 pies. Entonces ahí yo he tenido como tú dirías edificios de 5 y 6 plantas. No ha sido fácil. Entonces cualquier pedacito de terreno, en terreno del estado, en un patio, te cobran más que si fuera de malecón. Y ellos tienen su razón porque si yo fuera también lo hiciera. Si usted me quiere comprar un pedacito de la clínica y yo lo vendo, yo vendo, pues a ver, yo allá yo voy a pedir. Pero realmente hay muchos centros privados que funcionan así, como una corporación de accionistas que dicen, que hay un consejo de directores que al mismo tiempo son dueños de parte de la infraestructura, incluso algunos que son dueños del laboratorio, otros que son dueños de la imagen. ¿Usted no tiene un tipo de sociedad por acciones? Yo tengo un socio muy fuerte. Yo soy el dueño y el siguiente socio es Jesucristo. Ese es mi mayor socio. O el único. Doctor, gracias. Gracias a usted. Nos vemos. Mire, déjeme decir antes de terminar que les felicito y agradezco que me inviten porque en ningún programa, yo en todos los programas encuentro tantos comentarios después que voy como en este programa. Anoche lo vi, me interesó mucho. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Pausamos. Pausamos. Gracias por ver el video.